Amigos de OPEX Latino, hoy tengo el gran gusto de presentarles un personaje muy diferente en la trayectoria de OPEX Latino. Típicamente tenemos talentos de todas las áreas, del área artística, del área política, del área religiosa, pero hoy tenemos un personaje del mundo del deporte, del mundo del deporte peruano. Su nombre es Mónica Lillao, está con nosotros en el día de hoy para compartir la trayectoria de su talento en dos aspectos muy fundamentales. Una, en el desarrollo de sus habilidades deportivas, pero también en los últimos años, en el desarrollo de un proyecto social muy interesante con niños del Perú. OPEX Latino, talento global competitivo. Plataforma de lanzamiento y estímulo para el desarrollo del talento humano latinoamericano en el mundo. Nuestro objetivo es la identificación y promoción de quienes hacen la diferencia con su talento y contribución de alto impacto. Con valiosos invitados, quienes serán los protagonistas de este espacio especialmente diseñado para la orientación y motivación. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. OPEX Latino, talento global competitivo. Un espacio conducido por Gerardo Enríquez. OPEX Latino, talento global competitivo. Vamos a conocer un poco su historia. Bienvenida, Mónica, a nuestro canal OPEX Latino. Hola Gerardo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir el programa y todo el programa Impactando Vidas a toda tu audiencia. La verdad es que nada, me emociona poder compartirlo después de tantos años de esfuerzo. Así lo veremos y queremos descubrir un poquito más sobre ese programa Impactando Vidas del cual nos mencionas. Y la primera pregunta tiene que ver siempre con cómo se descubre ese talento. Cómo Mónica Leyado descubre que es buena para el deporte en este caso. Bueno, sí, claro, yo soy peruana de nacimiento, tengo en mi sangre, corren, soy de ascendencia china. Mis papás vinieron de Hong Kong desde hace muchos años. Yo desde que tengo uso de razón prácticamente practico este deporte. Yo me acuerdo que cuando mi mamá y mi papá, desde chica, nosotros somos cuatro hermanos, yo soy la menor de los cuatro, a mí me hacían probar de todo. Yo probé natación, badminton, gole, hice costura, idiomas. Desde muy chica, durante las votaciones escolares, mi mamá me decía que yo aprovechara todo. Y siempre mi papá me decía, ¿no? Prueba 10 cosas, que una la hagas bien es suficiente. Y eso, lo que hagas bien lo vas a hacer de manera extraordinaria. Entonces probé y la verdad es que me gustó el tenis de mesa. Como mis otros cuatro hermanos, teníamos una mesa de pipón en el garaje de mi casa. Y después del colegio nos poníamos a jugar pipón. Y a los siete años ya comienzo a participar a nivel internacional en el primer latinoamericano en México, DF. Yo era prácticamente la mascota. Y de ahí pasé al sudamericano de Chile. Y eso fue como un día a día para mí. Y yo combinaba el colegio con los entrenamientos y los viajes. Llevo un momento en mi vida en que yo prácticamente asistía el 50% del tiempo al colegio. Y el otro 50% me lo dedicaba a viajar. Y entonces, desde muy chica creo que me hice responsable en cuidar mis cosas, en cuidar la platita, en estar a los viáticos que me daban. Si bien es cierto, viajábamos en equipo, toda una delegación. De todas maneras, tenías que ser responsable por tu raqueta, por tus implementos deportivos, por las cosas que llevabas, ¿no? Yo me acuerdo que a los once años, doce años, vimos la Vuelta del Mundo. Me acuerdo que nos fuimos a Brasil, regresamos a Brasil, nos quedamos unas horas en el aeropuerto. De ahí de frente, viajamos a Pyongyang, Corea. Casi toda mi niñez y mi juventud me la dediqué a jugar al tenis de mesa. Yo creo que logré alcanzar todos los objetivos que me propuse a nivel de campeonatos y de logros. Llegué a ser campeona nacional, bolivariana, latinoamericana, azuamericana, panamericana, US Open. Clasifiqué en las Olimpiadas de Seúl. Jugué profesionalmente a nivel Brasil y Suecia. Y bueno, en el camino ahí, en el año 84, nos enamoramos con un brasilero, con Claudio Cano. Este chico era un astro del deporte a nivel mundial, era número seis en el mundo. Y cinco años después de enamoramiento, yo tenía 16 años, nos casamos, me voy a vivir a Brasil. Entonces jugué profesional en Brasil durante cinco años, seis años. Pero él falleció, tuvo un accidente de moto en el año 96. Y yo ahí regresé a Perú con un hijo chico de cinco años y tuve que comenzar de cero. Entonces, al comenzar de cero, yo obviamente ya no quería saber nada del deporte, yo tenía 29 años. Además que ya la motivación que yo tenía ya había cambiado. Yo lo que quería era desligarme por completo el tenis de mesa. Este luto era muy fuerte, muy grande en mí. Tenía un hijo chico de cinco años. Mi papá, cuando regresa al Perú, coincidentemente, a los seis meses fallece también. Entonces, estábamos viviendo mi mamá y yo y mi hijo chico en la casa de mi mamá. Entonces, éramos dos viudas. Para mí fue comenzar de cero. Entonces, me engancho a nivel laboral en Golosini, que es la empresa líder en el mercado de golosinas publicitarias en el Perú. ¿Y ese es un emprendimiento tuyo, Golosini? Sí, claro. Sí, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de Lima. Tuve siempre muy claro la idea de que un deportista, al menos en mi época, ¿no? No sé si ahora, yo soy de los ochentas, que si bien es cierto, pues, el tenis de mesa a mí me da muchos logros personales, familiares, de todo, pues, de autoestima, de confianza, que era un orgullo haber logrado todo lo que logré, a después de tantos sacrificios, yo sabía, pues, que había que estudiar y había que ser profesional, ¿no? E hice mi propio emprendimiento. Logré construir, por así decirlo, parte herencia y parte emprendimiento personal, una fábrica de golosinas. Como deporte, tenis de mesa y pasar a golosinas, ¿qué pasó ahí para que cayeras en ese emprendimiento? Nosotros, en la época de los ochentas, vivimos en el Perú una coyuntura de terrorismo, entonces, durante esa época, mi papá tenía fábricas de velas, de velas de parafino, pero en los años noventas, cuando entra Fujimori, con la nueva presidencia de Fujimori, Fujimori se encargó de derrotar, por así decirlo, el terrorismo, entonces mi papá, por los noventas, noventa y uno, noventa y dos, en la época que yo todavía vivía en Brasil, en Brasil nosotros teníamos una importadora y importadora de artículos deportivos, que se llamaba Auténtico. Entonces, en esa época, mi papá, a manera de ejercicio, me encargó de que yo les exportara desde Brasil, les mandara unas máquinas de caramelos. Entonces, yo a los 23, 24 años, yo ya iba y buscaba, siempre he sido así, súper aguerrida, busqué una línea de fabricación de golosinas, de caramelos duros, y nada, se las mandé a Perú. Y ahí ellos comenzaron a fabricar golosinas, bajo una marca comercial, pero mi papá fallece el 95, y mira cómo es la vida el 96 cuando yo regreso, le di una vuelta de 360 grados a ese negocio, y justo yo tenía un amigo, Carlos Bustamante Ma, y siempre lo recuerdo, y pimponista también, él era gerente general de Diners Club, de aquel entonces, de la tarjeta Diners, y me dice, ¿por qué no me fabricas caramelos? Entonces, cuya envoltura aparezca el logotipo de mi marca. ¡Ah, ya! Me fabriqué, y de ahí, poco a poco, parece mentira, sale un caramelo en el mercado, la gente lo recibe, y a través del texto que aparecía con el nombre de la fábrica, la dirección y el teléfono, me comenzaron a llamar. Entonces, comencé a darle el vuelco de una marca comercial a golosinas personalizadas. Entonces, este golosín ya tiene casi 24 años, este año cumplimos 24 años en el mercado, y me dediqué por completo a eso. En el 98, me volví a casar, y yo tengo un hijo chico de ese matrimonio también, y bueno, en el 2014, 2015, me quedé cansado, al endometrio. Entonces, este, me asusté, y te comienzas a cuestionar la vida de una manera súper, súper profunda, ¿no? Felizmente, el deporte, la práctica de tomar decisiones, por así decirlo, asertivas y concretas, hizo que yo saliera del cáncer, a los 15 días ya me he estado operando, me extrajeron absolutamente todo, el útero, el ovario, los ganglios, ya no iba a tener más hijos yo, pero de todas maneras, este, no necesité quimioterapia, radioterapia, pero sí un tratamiento de 5 años, ¿no? Para poder salir y asegurarme, este, de que no iba a reincidir en eso. Entonces, el 2016, en el verano del 2016, este, me vino la inquietud en un sunset, frente a la playa, era como que si Dios me hablara, este, yo estaba con una amiga, una madre de familia del colegio de Luca, y dije, mira, quiero hacer, quiero dedicarme de ahora en adelante a hacer responsabilidad social, yo quiero hacer algo, pues, este, que, que deje legado, que trascienda, pero con algo que me guste. ¿Y tú habías dejado el ping-pong de lado? Ya. Ya lo habías dejado, hacía años, correcto. Hacía años, de vez en cuando jugaba de manera recreativa en el club, pero a manera de entrenamiento, de campeonatos, yo lo había dejado en el año 96, 20 años después, lo retomo, o sea, yo ya tenía otra vida, totalmente otra vida, otra vida dedicada a la empresa, otra vida dedicada a la familia. El año 2015, antes de que, de que me detectaran este cáncer, me encuentro con una amiga fotógrafa, y me invita a hacer una sesión de fotos, y le digo, pero fotos, ¿para qué? Una, una fotógrafa súper conocida, y me tomó unas fotos artísticas, y me las puso, pues, en grande, y como que, o sea, me miré a las fotos, y dije, guau, esta soy yo, guau, está bonito, está bien, y la estuve ahí, cuando me entero del cáncer, como que, quise arreglar todos los, los recortes de periódicos amarillentos, de cuando, de la época en que salía, en el periódico, y me tomó meses, porque tal vez yo decía, Dios mío, el día mañana me voy al cielo, y este, quisiera que mis hijos, o mis nietos, se enteren de que alguna vez, hice esto, entonces, lo dejé ahí, y poco a poco, sin darme cuenta, comencé a preparar cosas, dejándolas a un costado, sin saber que en el verano del 2016, entró, la inspiración, de hacer responsabilidad social, entonces, esta amiga, que trabajaba, en una organización, que era directora de Perú 2021, que es esta organización, que promueve, los objetivos de desarrollo sostenible, promovido por las Naciones Unidas, me dijo, haz responsabilidad social, y yo te enseño, arma una estructura, de tal manera, que, yo te diga, alineados, a qué, ODS, vas a estar, tú sabes que existen, 17 objetivos de desarrollo, sostenibles, comenzé a incorporar, dentro del grupo de mis amistades, personas que se encargaran, de varios temas, ¿no? Del tema de, primero, de las alianzas, que teníamos que tener, para tomar, todo el marco institucional, con el Ministerio de Educación, armé un comité consultivo, hice una presentación, estuvimos casi, nueve meses, sin percibir un dólar, y obviamente, yo sabía, que tenía, que tener, un fondo, para iniciar, ¿no? esto, y yo me propuse, un cierto fondo, y dije, bueno, si se acaba, toda la gasolina, y no ha entrado, un centavo, bueno, este, habrá sido, una linda experiencia, así trabajamos, reuniones, tras reuniones, haciendo alianzas, gubernamentales, con el Instituto Perón del Deporte, con la Federación Perón del Tienis y Mesa, con el Ministerio de Educación, con los, con los gobiernos regionales, de cada una de las regiones del Perú, hasta que, cuando se gastaron, el, casi el 95% de, de los fondos, entró el primer auspiciador, casi quintuplicándome, lo que, yo había invertido, entonces, este, fue muy alentador, fue muy alentador, fue como la lotería, que ganamos, y, logramos inaugurar, el programa social, en noviembre, del 2016, con el Ministerio de Educación, de aquel entonces, Jaime Saavedra, que hoy día, es un gran director, del Banco Mundial, en Nueva York, y ahí, no hubo nadie, quien nos pare, hasta que, eh, la asociación, de ex atletas olímpicos, nos, reconoció, como el mejor programa, social deportivo, de las Américas, y en los últimos, eh, Juegos Panamericanos, Lima 2019, hicieron una gala social, extraordinaria, eh, presentando, el documental, eh, de Impactando Vidas, ante, muchas personalidades, internacionales, internacionales, así como la prensa, entonces, este, lo que venimos haciendo, realmente es gratificante, y ahora, bueno, con el, con la nueva coyuntura, de la pandemia, eh, hemos venido trabajando, sin parar, y este año, bueno, toca las habilidades sociales, el tenis de mesa, y las habilidades sociales, en la formación integral, de los, de los niños de Perú, y del mundo, entonces, venimos trabajando, ya cuatro libros, más de 150 mil niños, eh, cuyas vidas, vienen cambiando, a través del tenis de mesa, ya hemos tenido, dos viajes, internacionales, a Brasil, y a Argentina, el próximo año, Dios mediante, nos vamos a España, y la verdad, que los rostros felices, eh, los niños contentos, y tantos testimonios, eh, creo que, son el resultado, de un trabajo, en equipo constante, y a mí, creo que, es la primera, quien le ha cambiado la vida, porque no sé si, te lo he comentado, pero Impactando Vidas, tiene doble connotación, eh, se llama Impactando Vidas, no solamente, eh, por el impacto, que tú le das, eh, a la pelota, con la raqueta, sino al impacto, que le das, a la vida, de cada uno de los niños, y adultos, que, que, se involucran, en el programa social. ¿A qué desafío, se encuentra, una, tenista de mesa, de talla olímpica? ¿A qué desafío, se encuentra, una empresaria, en medio, de la realidad, latinoamericana? ¿Y a qué desafío, se encuentra, un emprendedor, del área social, de responsabilidad social? Tengo 52 años, la vida a mí, no me ha sido, nada fácil, ¿no? Yo creo que, cada momento triste, o cada faceta difícil, que he tenido que superar, ha sido, un aprendizaje, constante, para entender, que en todo, se supera, con pasión, con actitud, y sobre todo, con acciones concretas, pero una cosa, es el dicho, y otra cosa, es el hecho, una cosa, es lo escrito, y otra cosa, es, lo visto, ¿no? Entonces, este, definitivamente, la viudez, el tener que reinventar, mi vida, cada cierto tiempo, me ha logrado, me ha significado a mí, mucho desgaste mental, mucho estudio, mucha experiencia de vida, y yo creo que la vida, me ha traído ángeles, que me han ayudado, porque definitivamente, uno no está solo, en esta vida, y hay que saber, convivir en sociedad, ¿no? El hecho de haber regresado, de Brasil, tenido que adaptarme, a adecuarme, a salir adelante, con un hijo chico, de cinco años, que no entendía, que su papá, ya no estaba, de tener que, intentar, un emprendimiento, que yo no sabía, si iba a resultar, o no, yo pude haber optado, por trabajar, trabajar en una corporación, que se yo, o a sueldo fijo, o tener, la libertad, pero al mismo tiempo, la valentía, de emprender, con un negocio, muy peculiar, y que no sabía, si iba, a resultar, o no, pero le metí, creo, que el mil por ciento, de mis ganas, y mi motivación, fue siempre, Christopher, mi hijo, de cinco años, esta coyuntura, del coronavirus, para mí, es un desafío, inmenso, en donde, he tenido, que replantear, todo el negocio, de golosinas publicitarias, en donde, he tenido, que replantear, toda la estructura, del programa social, impactando vidas, hemos tenido, que crear, en conjunto, un programa social, lo suficientemente, adaptable, realizable, y que me marque, a mí, indicadores, de medición, con resultados, que ayuden, y sean, positivos, ya sea, a manera virtual, en la primera etapa, y luego, que podamos enganchar, a manera presencial, con todos los protocolos, del distanciamiento social, y, mi primer desafío, es poder levantarme, con salud, para poder tener energía, y estar mentalmente, emocionalmente, y físicamente, en forma, en todo aspecto, entonces, no es fácil, ser madre, familia, ver la casa, no es fácil, estar, liderando, o estar, a la cabeza, de dos, empresas, muchas, ¿no? Tú me dices, que te estás replanteando, ese, cómo va a ser, ahora, esa nueva realidad, esa nueva normalidad, del programa, cómo, cómo van a, van a hacer, para desarrollar, un deporte, que, de alguna manera, pues, necesitas estar ahí. Nosotros estamos, más o menos, en 150 colegios, con un promedio, de 2.000, a 2.500 niños, por cada colegio público, pero, impactados, impactados, están más de 150.000 niños, porque no solamente, estamos impactando, los niños, de esos colegios, sino, de toda la comunidad, hemos creado, selecciones, en cada colegio, y hemos, escogido, a 40 niños, y niñas, de diferentes edades, por cada colegio, los cuales, están recibiendo, unos kits, unas mochilas, ¿no? Con el lema, haciendo niños felices, en casa, entonces, estos niños, van a recibir, dos raquetas, dos pelotas, unos juegos lúdicos, que hemos inventado, así como el cráneo, pero se va a llamar, pinponium, unos, cuadernos de trabajo, de desarrollo, mitad, parte técnica, y la otra mitad, parte psicológica, y en la parte psicológica, van a recibir, tres clases, virtuales, semanales, dos técnicas, y una psicológica, y en la parte psicológica, la psicóloga, les va a enseñar, la importancia, de las habilidades blancas, o sea, las habilidades sociales, del siglo XXI, si bien es cierto, las habilidades académicas, los estudios, eso es importante, hoy más que nunca, es importante, saber comunicarse, el trabajo en equipo, el manejo de emociones, el manejo del estrés, la adaptabilidad, la resiliencia, entonces, cada vez, cada uno de los nueve temas, de las nueve habilidades blandas, se van a desarrollar, de manera virtual, y en cuanto a la parte técnica, sabes que el tenis de mesa, a nivel recreativo, se puede jugar, en cualquier mesa, sobre cualquier superficie, incluso, pueden hacer una mesa imaginaria, en el piso, el tema, es que, ellos pueden hacer sombras, podemos jugar contra la pared, a nivel recreativo, entonces, estos chicos, nosotros hemos creado, unas técnicas, de destreza, y de habilidad, y de manejo, de la pelota, con la raqueta, para que, en enero, Dios mediante, cuando los chicos, ya entren a las, aulas presenciales, o a los talleres de verano, estén con todas las ganas, o con todos, con todos los motores prendidos, para que ya podamos, pasar la práctica, de la técnica, a la mesa, definitivamente, estos chicos, tienen que estar motivados, va a haber un, va a haber un, trabajo de retroalimentación, y, hay una cartilla, del nuevo plan de acción, donde ellos, van a acumular, puntos, y vamos a escoger, eh, niños, y, profesores, para este siguiente viaje a España, entonces, hemos puesto un programa, eh, lo suficientemente interesante, o sea, ahí vamos a evaluar, asistencia, puntualidad, participación, entrega de, de, del desarrollo de trabajos, las tareas que les pedimos, entonces, si ellos llegan a, a cumplir con todo lo que se les pide, este, van a viajar, interesante, no, no, no me imaginaba, cómo, cómo te le ibas a meter a la pandemia, y a la contingencia, que tenemos por el lado, cuando es un deporte, de alguna manera, pues, de contacto físico, como la mayor parte de los deportes. No, pero el tenis de mesa, no tiene un contacto físico, si te pones a pensar, Gerardo, este, estás a seis pies, ¿no? Claro, la distancia entre uno y el otro, estás casi a, a más de metro y medio de distancia, entonces, el desafío, créeme, que es, este, mucha materia gris, mucho amor, mucha pasión y mucha voluntad de querer hacer bien las cosas. ¿Qué proyectos vienen? Aparte de, el desarrollo de esta, de esta nueva normalidad, de tu proyecto social, ¿qué otras agendas tienes en, en mente? Este año 2020, definitivamente, teníamos pensado, y ya se, ya, 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 como, o sea, como que las cosas iban fluyendo solas, y, este, después de haber ganado el premio de la, de la UOA, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional, quien preside esto, es el príncipe Alberto de Mónaco, ¿no? En Suiza. Se me ocurrió a mí, la, la idea de, de, de postular, a, a entidades, que apoyaran, o sea, entidades internacionales, que apoyaran el programa social, porque, si bien es cierto, el Perú, es un país, donde, aparentemente, económicamente, las empresas, las mineras, las petroleras, las hidroeléctricas, especialmente las empresas, de extracción, tienen, este, en sus agendas, presupuesto para programas sociales, yo dije, pucha, ¿por qué no internacionalizarnos, inspirar el anzuelo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, y todas aquellas entidades, que promueven, programas sociales, de una u otra manera? Entonces, ¿por qué no hacer que esta obra social, que está dando resultados y frutos en el Perú, se siembre en otros países, poder compartir todas nuestras experiencias, todos nuestros errores, para no volver a cometerlos? Pero es ahí la adaptabilidad, hay que saber adaptarse a cada uno de los escenarios, pero creo que mi objetivo, realmente, o nuestro objetivo como programa social, es internacionalizarlo, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estamos en esas, nosotros ya estamos en 13 a 14 regiones, la agenda para Impactando Vidas, es llegar a las 24 regiones del Perú, ahora por la pandemia, como que eso se ha puesto un poquito en stand-by, pero de todas maneras, creemos que Dios mediante que el próximo año, podamos pintar el mapa del Perú por completo, por lo pronto, la agenda hoy en día es, sacar este nuevo programa, de Impactando Vida, a manera virtual, mitad virtual, mitad presencial. Mónica, te agradezco muchísimo, la oportunidad que nos has dado, para compartir con nosotros, tu vida, tu legado, tu proyecto, le agradezco a Germán Jiménez, que es amigo común, y nos ha puesto en contacto, para poder hacer esta primera entrevista, espero que primera, porque seguiremos pendientes de Impactando Vidas, para tenerte más adelante, y quisiera que nos dieras un mensaje final, para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para los niños, de Latinoamérica, a través de tu proyecto, a través de lo que tú representas, para el deporte peruano, y también para la sociedad peruana, por favor. Bueno, sí, mire, hace poco, en enero, febrero, grabamos un spot, en la Universidad de Lima, mi alma mater, me pidió, para que, eh, los ayudara, en, en ser imagen de la universidad, con la historia que tengo, y bueno, Germán, también ahí intervino, un día Germán, me, me mandó un, a través del WhatsApp, un mensaje del abejorro, que el abejorro anatómicamente, este, no está diseñado para que volara, porque sus alas, a comparación del, a comparación del, 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 del tamaño de su cuerpo, que no podría volar, pero como a él, al abejorro, a la abeja, nadie le dijo de que no podía volar, voló, y ese sería el mensaje, y ese fue, eh, el mensaje del spot, de la Universidad de Lima, este, que nadie les diga, lo que pueden, o lo que no pueden hacer, todos podemos hacerlo, es simplemente, eh, tener las cosas claras, y poner, no el 100%, el 500, o el 1000% de uno mismo, para que se haga realidad, eh, chicos, jóvenes, hoy en día, cuyo esfuerzo siempre, es tela de, de juicio para mí, porque tengo, hijos jóvenes, pero, este, que se esfuercen para lograrlo, ese sería el mensaje, que yo tengo, ¿no? Muchísimas gracias, por compartir con nosotros, tu historia, y los mejores deseos, para que esos proyectos, que tienes, con tanto esfuerzo, que le dedican, sigan adelante, y se vayan completando, hasta luego, gracias Gerardo, abrazo, hasta luego. OPEX Latino, talento global competitivo.